Las prioridades que la Comisión Europea ha establecido para el nivel educativo de la educación escolar, lo que ahora nos afecta, son, como antes he mencionado, la prevención del abandono escolar, un enfoque importante en la educación infantil y el refuerzo del perfil profesional de la profesión docente. Se pretende que la formación del profesorado tenga un protagonismo muy importante. En este caso, lógicamente, como he dicho antes, como estamos formando profesorado con perfil europeo y alumnado con perfil europeo, nos estamos refiriendo a formación siempre en Europa. Entramos ya de lleno en lo que es la acción K1. Por lo tanto, vamos a explicar un poco las posibilidades que ofrece para la formación del profesorado. Para solicitar financiación europea para hacer formación en Europa, antes, cada profesor detectaba sus propias necesidades, rellenaba un formulario de solicitud con el curso que le interesaba hacer en Europa y el director o directora del centro le firmaba la solicitud sin más. Después, esa solicitud se evaluaba y el profesor o profesora hacía su curso de formación en Europa, hacía su informe, recibía la subvención europea y se supone que luego hacía una cierta difusión de esa formación en el centro. La Comisión Europea ha pensado que esa difusión que se hacía de la formación individualizada es insuficiente y por tanto le ha dado, como hemos dicho antes, un enfoque institucional. Ya no va a ser posible que un profesor individualmente pida formación a Europa, sino que el centro educativo haga un plan de formación para su profesorado en Europa. Eso el propio formulario de solicitud lo va a recoger. El propio formulario de solicitud en la acción K1 de formación va a tener que recoger las necesidades que tiene esa institución en términos de internacionalización del profesorado, del equipo directivo, del alumnado, etcétera. O sea, primero detectar necesidades y después en ese plan de desarrollo europeo habrá que hacer un plan de actividades sobre cómo acometer esas necesidades. Igualmente, en ese formulario de solicitud, en ese plan de desarrollo europeo, hay que establecer el impacto que esa formación va a tener en el centro educativo y en el entorno educativo. E igualmente, hay que establecer si se va a utilizar la plataforma eTwinning para trabajar y la colaboración y la formación de ese profesorado. Ese formulario de solicitud antes se rellenaba online y después se imprimía en papel y se firmaba. Ahora ya no va a existir documentación impresa. Todo el procedimiento de solicitud se va a hacer online. Los proyectos, los planes de formación de profesorado en Europa van a ser posibles a hacerlos a un año o a dos años vista. En principio, no hay que identificar a las personas concretas que vayan a hacer formación, sino simplemente lo que se va a tener que establecer es cuántas personas van a ser y a qué países preferentemente van a acudir para hacer su formación. Otra cosa que es importante detectar en este plan de formación europeo es determinar qué criterio se va a seguir para elegir a las personas concretas que vayan a Europa. Que lógicamente van a tener que ser criterios objetivos. No se va a poder, cada director o directora no va a decir fulanito, menganito, tú o tú vas a ir, sino que habrá que establecer una serie de criterios y de prioridades. Como estamos diciendo que este plan de desarrollo europeo está haciendo referencia, lógicamente, a la formación del profesorado en Europa, vamos a determinar qué tipo de formación se puede hacer en Europa. Las actividades que se pueden hacer son variadas. La más típica es hacer un curso estructurado de formación. Lo que es un curso, un curso de metodología, un curso de didáctica, etc. Eso sería lo más normal, un curso que lo imparte una institución europea, una universidad o un centro de formación, etc. Esa formación antes estaba recogida en un catálogo de cursos que publicaba Europa. Ese catálogo ya no lo va a publicar Europa, porque parece ser que la Comisión Europea ha decidido que es mejor que cada institución, cada centro educativo, utilice y busque sus propios centros de formación y elija, dentro de las posibilidades que conoce, qué curso le interesa más hacer. Bueno, entonces, primera posibilidad, cursos estructurados de formación. Segunda opción, estancias en instituciones de formación. Y esa es otra novedad que presenta el programa Erasmus+. Como estancia de formación en un centro, se contempla que sea un centro educativo o incluso que se considere formativo también una estancia en una empresa. Os he dicho desde el principio que el programa Erasmus+, considera que el espíritu emprendedor hay que fomentarlo en el sistema educativo y por tanto, como formación de profesorado, se considera que se puede hacer una estancia en una empresa, si se desea. Otra posibilidad es una estancia en un centro educativo europeo con un profesor europeo de ese país. Por ejemplo, que un profesor del País Vasco acuda a un centro educativo finlandés y que esté durante una semana o durante 15 días con un profesor finlandés siguiendo cómo este profesor está enseñando en sus aulas. O a la inversa, que ese profesor finlandés pueda llegar a un centro del País Vasco. Y otra posibilidad de formación también es que el profesor o profesora pueda acudir a este centro educativo europeo, a un centro educativo europeo con el que tenga contactos y que este profesor del País Vasco, por ejemplo, imparta clases en esa institución educativa europea. Esto se considera también que tiene un carácter formativo para el profesor que acude. Entonces, todas esas posibilidades de formación, no solamente lo que se establece como un curso estructurado. La duración de la formación tiene que ser, en principio, menor a dos meses y si se quiere hacer una formación mayor hay que pedir un permiso especia. Como ejemplo posible de un centro educativo que plantee un plan de desarrollo europeo, imaginad que es un centro que trabaja en un proyecto CLIL, o sea, que da algunas de sus materias en inglés, por ejemplo. Bueno, pues el plan que puede hacer sería, por ejemplo, formación lingüística para cuatro de sus profesores, para dos de sus profesores, por ejemplo, aprender sobre enfoques metodológicos de otros países con una estancia de dos profesores en otro centro europeo. Otros dos profesores, por ejemplo, pueden ir a otro centro europeo a impartir en inglés, en este caso, unas clases y lógicamente todos esos profesores que están saliendo cuando vuelvan a su centro tienen que establecer un plan de difusión entre sus compañeros y ampliamente entre toda la comunidad. La distanciación van a recibir el profesorado que salga o que se le apruebe el plan de formación. Pues en principio va a recibir una cantidad para el viaje en función de la distancia que hay entre el origen, el lugar donde vive el profesor, y el destino, el centro educativo al que va, o al centro de formación al que va. Esto va a estar en función de los kilómetros. Luego va a recibir también una ayuda para el alojamiento y la manutención. Esto va a depender un poquitín del nivel de vida del país al que acude. La Comisión Europea ha hecho unas tablas en función del nivel de vida de los países y en función de eso se recibirá una cantidad u otra. Después recibirá una ayuda para la matrícula en el caso de que sea un curso estructurado y después se valorará un poco el nivel inicial de idioma que tiene para hacer la formación y para los idiomas mayoritarios, inglés, francés, italiano o alemán, se dará, si no se adquiere, si no se tiene ese nivel elemental, se dará una formación online. Un profesor o una profesora viaja a países como Austria, Bélgica, Bulgaria, recibiría más o menos 105 euros por día. En cambio, si va a otros países como Holanda o Suecia, que lógicamente tienen un nivel de vida más alto, pues recibiría al día 120 euros. Eso habría que multiplicarlo por el número de días que durara la estancia. Junto con esos conceptos, el centro educativo que envía a un grupo de profesores acciones formativas a otro país europeo, recibiría 350 euros por cada profesor que se mueva a otro país. ¿Para qué? Pues en concepto de gastos de apoyo organizativo. Para todas las gestiones que el centro tenga que hacer a la hora de enviar al profesorado. Y la ayuda que se reciba para la matrícula aproximadamente va a ser como de unos 70 euros por día, con un límite de 700 euros por participante. En el caso de que hubiera profesorado con necesidades educativas especiales, necesidades educativas o físicas especiales, todos estos conceptos que hemos dicho de financiación se doblarían exactamente. Habría que presentar una justificación lógicamente y estos conceptos se doblarían. Esta propuesta que el centro hace de formación en Europa, lógicamente, se presenta pero luego se evalúa. Entonces, es importante, como es un programa europeo y tenemos que competir, porque no solamente profesorado y centros educativos del País Vasco. Al ser un dinero europeo, habrá centros educativos de, en este caso, todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay que presentar un buen proyecto. Y para presentar este buen proyecto, va a haber una serie de criterios de selección de ese proyecto. Criterios que son, básicamente, la relevancia del proyecto, la calidad del diseño del proyecto y cómo se va a desarrollar, el impacto y la difusión de este proyecto que se le va a dar, y, por último, los criterios de selección de las personas que van a hacer esa formación. Yo siempre suelo aconsejar que, antes de terminar la propuesta, antes de terminar de rellenar el formulario de solicitud y la propuesta del plan, es importante hacer una pequeña auto-evaluación, de manera que la evaluación que, posteriormente, harán evaluadores objetivos, en este caso, en Madrid, pues, la haya hecho antes el propio centro. Y, de esa manera, seguramente, se obtendrá una puntuación mejor. Con esto, terminamos un poco con la acción clave 1, que es la de formación de profesorado. Entramos en la acción clave 2, que es cooperación, posibilidades de hacer asociaciones de colaboración con otros países europeos. Asociaciones que, en este momento, se llaman asociaciones estratégicas. Y se llaman estratégicas porque la Comisión Europea quiere darles un mayor rango. ¿En qué sentido? Se va a permitir, en una primera fase, estas asociaciones de colaboración relacionarán exclusivamente a centros educativos, pero, con el tiempo, se pretende que, además de haber asociaciones de colaboración entre centros educativos, intervengan también otros sectores que pueden aportar formación al sistema educativo. Otros agentes, por ejemplo, empresas, por ejemplo, cámaras de comercio, por ejemplo, asociaciones de vecinos, bibliotecas, ONGs, cualquier agente que pueda aportar valor añadido a los proyectos europeos va a tener opción de participar en las asociaciones llamadas estratégicas. En la K2, también, como os he mencionado antes, va a tener un protagonismo importante, la plataforma eTwinning. Plataforma eTwinning como complemento a lo que puede ser una asociación de colaboración real con movilidad de un país a otro. Y la plataforma eTwinning puede ser interesante porque es más sencilla en cuanto a la gestión. Lo único que se requiere es que el profesorado se registre en la plataforma, yo, como responsable del programa, recibo un mensaje y envío a la dirección del centro educativo un mensaje diciendo si esos datos del profesor que se ha registrado corresponden a ese centro. El director o directora me contesta en un correo electrónico que efectivamente ese profesor pertenece a ese centro y que los datos son correctos y a partir de ese momento, porque lógicamente se hace esta fase de, digamos, de comprobación para que la plataforma eTwinning sea una plataforma segura. Una vez que yo ya he recibido la confirmación del equipo directivo, ya el profesor o profesora puede empezar a trabajar sin ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué tipo de asociaciones se pueden hacer de colaboración con otros países? Las asociaciones, en principio, la mayoría de ellas van a ser de tres países europeos, instituciones de tres países europeos, pero en el ámbito educativo también se va a permitir que se hagan asociaciones bilaterales. No entre tres países europeos, sino entre dos países europeos. Que en general, las asociaciones bilaterales son las típicas asociaciones para intercambiar al alumnado. Nuestro alumnado va a otro país europeo y alumnado de otro país europeo viene al nuestro. Dentro de estos tipos de asociaciones, como os he dicho, se va a permitir en estos próximos seis años que intervengan agentes que antes no se consideraban propiamente del sistema educativo, como los que os he mencionado. Y esas asociaciones estratégicas, esos proyectos de colaboración, van a poder ser proyectos grandes, ambiciosos, o proyectos sencillos. Un proyecto ambicioso sería un proyecto en el que, además de centros educativos, intervienen otros agentes, como pueden ser sindicatos, empresas, ONGs, etc. Y un proyecto más sencillo sería un proyecto en el que intervinieran solamente centros educativos. Los proyectos, a su vez, van a ser proyectos complejos o simples, dependiendo de la complejidad que cada uno de los agentes quiera darle. Y después también habrá proyectos de centros nuevos que nunca jamás hayan tenido experiencia o proyectos de centros experimentados. O proyectos de centros experimentados.